Amigos sean bienvenidos a un programa más de a ver a ver a qué horas culeros Hoy tenemos invitado a una banda que está trabajando en el proyecto 4x4 al pizarrón del rock Y pues vamos sin más ni menos a escuchar esta bandota A ver a ver a qué horas culeros Hermanos sean bienvenidos al programa más chingón de 10 cosecitas de Ember Ya despertó el foro, ya estamos contentos de estar con todos ustedes, mi gato el día de hoy, la noche, día Madrugada, ya sé de qué chingón sea carnal Y los videos ya los suben como se les hinchan los huevos, ya no sé ni qué pedo aquí Sí, sí, ha de ser Miguelito el que anda saboteando Como siempre güey, vale Hoy tenemos invitado de lujo carnal Tenemos a nuestro amigo de Badenuex Está en la casa chingado Preséntate hermanito, para todos tus fans Un saludo a toda la banda del otro lado que nos está viendo Yo soy Winnie, vocalista de Badenuex Ya, presente aquí en discos y cintas de Ember muchachos De Badenuex, pandilla E, no del pandillero, ya no mames, no se hacen pasando de lanza Eso ya pasó Andaba de parranda, ¿no? Porque te desapareciste un ratito Sí, como el dragón, güey, ¿a dónde andabas? Ese pinche dragón, no mames, lo aventaron en el canal de aguas negras por ahí, el hijo de la chingada ¿A dónde andabas, hermano? Pues este, tuvimos unas bronquitas acá de salud Nos tuvimos que alejar un ratote de tocaditas y todo eso Pero regresamos así con todo Armando un 4x4 que nos invitó Mar Castro Ah, perfecto, un proyecto chingón Chingón, pero no te cobró como otros que luego andan ahí Que quieren su mochada, güey, y deciden Vente a la disquera, no hay pedo, el patrón les encarga los proyectos Y después andan cobrando por fuera Madre, madre, güey ¿Lomar no es así o sea? No, Lomar es la banda La pandilla de Lomar, sí, yo Saludos a Lomar y su nuevo look Pinche look ¿Ya viste su nuevo look, güey? Ya, güey No mames, trae el flequito así como yo, güey Se lo copió al productor de Miguelito, güey Ah, sí, güey, es que ese güey Pero sin los madrazos Por cierto, nos dieron en la madre el pinche fin de semana Tú si eres bueno para el trompo, ¿cómo eres? Si crees que yo al primer cachetadón te convulsiono para que no me sigan pegando No mames Está chido, güey Entonces ahorita en sí hay disco en puerta o es el 4x4 ahorita lo que estás promocionando Estamos promocionando ahorita el 4x4 Pero ya tenemos un disco aquí, Discos y Cintas Demas Órale, y este trae rolas inéditas, carnal El 4x4 es igual por la rolita nueva Órale, qué chido, ¿qué tal? ¿De qué hablan, hermano? Que acá a los maestros les enojan las baladas, carnal Sí, 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 sí Si cantas baladas, güey, se emputa, güey, el productor ¡Utra vez baladas! ¡Cállese, güey! ¡Cállese, perro! ¡Cállese, cabrón! ¿De qué son las rolitas? Pues mira, viene Campechanito, ¿no? Las cuatro que grabamos entre rock and rollito Lo tratamos de hacer no tan baladoso La onda La onda porque pues la banda quiere echar desmadre Pues sí, la banda cuando vas a Las Toquines Pues sí, quieres ir a bailar, a desestresarte, ¿no? A sacar todo, güey Pues de todo, güey, ¿no? O sea, miren, las baladitas están chidas, güey ¿Están chidas? Más cuando uno le gana en culado, güey Y cuando escuchas Amor Ajeno del Sam Sam, güey Sí ¿Ves a los punks bien locos y después abrazados, cabrón? Y cantar coreándolas, güey El presidente está abrazado uno con otro No te vaya a pasar eso, güey No, no, jamás, cabrón Con el del pandillero, güey Que te lo encuentres, no, no mames ¿Para qué quieres, cabrón? Podría ser ahí el baterista del pandillero, pero bueno Todavía no nos perdemos el asco Un saludo ahí al Richard Sí, esa es la banda a los pandilleros también Saludos a mis carnales, güey De poca madre a mis carnales Decía el gato que tenían cara de encabronados Así era el modelo desde que salió Sí, güey, de amargados, güey ¿Como el Javier Ruido o no? Ese güey no es amargado, así es, super Así es, no comprenden esos güeyes Yo me lo topé en un toquín el fin, güey No, yo soy a toda madre, güey, nada más que O sea, sí tiene el rostro así como pesadón Pero es a toda madre Platicas con él, cotorrea y pistea chingón Sí, carnal Ya viste, Miguelita te va a mandar el El pinche Kimpi Saludos al Kimpi también Ya deberías de sacar unos videos oficiales Aquí también, amigos Que es lo que ahorita está moviendo la industria Pues es lo que nos comentó por ahí el Omar Que estaban puertas También esperemos y se armen Y se arma, pues estamos puestos también ¿Por qué no? Sí, ahora sí que todo depende Que ustedes no le echen la concha, carnal No le echen la culpa Que hoy no puedo Que mañana sí No, güey, rífense Chingue su madre Ahorita que hay chance de hacer videos Imagínate, me creo que hay que levantar A las 5 de la mañana Para llegar temprano aquí No, güey ¿Desde dónde vienes, hermano? De Nicolás Romero Pero como es dos Pues es un desmadre Sí, no Luego no hay ni transporte No hay nada, güey No hay ya se maneja Un día de muertos, carnal Vale, mal Le hubiéramos dicho al Johnny Que te echaron ray, güey Sí, verdad Ah, pero su moto no era de él, güey Y se la prestaron, vale No, y aparte ese güey Siempre viene bien drogado, güey Mejor venir en transporte Que venir muerto, güey Literal, güey Pues este Mi gato Venimos crudos El día de hoy Mi compa igual Venimos crudos y sensibles ¿Qué podemos hacer, güey? No hay chelas Se acabó el presupuesto Vale, es día de muertos Chingao Vámonos temprano Yo creo hoy no, güey ¿Os vamos a pistear? ¿Sí eres bueno para la pedra? No, soy refinísimo Finísimo Ah, huevo Ahí sí hablas, güey Ahí sí Ahí sí te sueltas, güey Ahí no soy de paladar exigente Lo que sea es bueno Soy todoterreno Híjole ¿Y con las fantasias, hermano? También, ¿por qué no? ¿Sí? Una que otra por ahí Nunca te he visto con nadie, cara Siempre llevas este Concombre A tu esposa, no sé No, este Siempre andamos solos ¿Sí? Es que como el gato Los rockstars somos solteros Ah, huevo Como debe ser, canal Pues vamos a escuchar la primera rola ¿Qué les parece, muchachos? Ahora sí nos vamos con una rola, hermanito ¿Qué nos vas a presentar? Vamos con esta rolita Vamos con esto que se llama El Rockerón A ver si les late ¡Uh! A huevo En el 4x4 ¡Ánimo! ¡Vámonos, muchachos! ¡Garales, está en la casa! ¡Vámonos, muchachos! Un saludo a toda la raza Del Winnie de Badenuex Nos encontramos acá El gato en la calle Para aventarnos un palomazo A ver qué tal sale esto Esto se llama El Rockerón Esperemos les guste Y dice así Un, dos, tres ¡Vá! Mi jefa dijo que yo Iba a salir Rockerón Cómo le agradezco al cielo Que ya No se equivocó Cómo me gusta bailar Cualquier buen rock and roll Cómo aborrezco las cumbias Y me caga el reggaetón Cómo me encanta cantar Esas rolitas de amor Y más cuando ando borracho Herido del corazón Como última voluntad Yo les quisiera pedir Que me armen una tocada Para yo morir feliz Y desde más allá Yo me pondré a bailar Con Dios o con el diablo No sé dónde vaya a parar Mi jefa dijo que yo Iba a salir Rockerón Y más cuando ando borracho Cómo le agradezco al cielo Que ya no se equivocó Cómo me gusta bailar Cualquier buen rock and roll Cómo aborrezco las cumbias Y me caga el reggaetón Cómo me encanta cantar Esas rolitas de amor Y más cuando ando borracho Yo herido del corazón Y más cuando ando borracho Y más cuando ando borracho Y más cuando ando borracho Mi jefa dijo que yo Iba a salir Rockerón Como un anadesto al cielo Que ya no se equivocó Y más cuando ando borracho Y más cuando ando borracho Y más cuando ando borracho Creo que está más chido el cotorreo detrás de cámaras, ¿no? Espero que se haya grabado algo, güey. Es que somos decentes, güey. Aquí entre las cámaras somos decentes. Chida rola, carnalito. Chida rola. Bien, todo bien. ¿Qué nos puedes decir de lo que has compuesto? Por decir, del disco que tienes en Denver, güey. Tiene una rola que se llama A mi perro. Sí. A mi perro. Pues mira, la rola, muchos la confunden porque piensan que el chavo la está cantando a la chava que se fue. Pero no, la rola habla de que su perro, su cachorro, lo dejó su perra. Su perro, ¿no? Ese pinche productor. ¿Cómo, cómo? O sea, ¿a tu perrito sí se lo dejó su perro? Por otro perro. Más perro. Más perro, ¿no? Pero decían que era la chava del perro, ¿no? Pero no, no, no era. Entonces, este, lo dejó el, el, su perra a mi perro y le digo, ¿cómo le digo a mi perro que no piensa regresar? Y ahí, este, armamos la rola, ¿no? De, de a mi perro, pero está volteada. Mira, qué pinche rola, tiene una metáfora bien verga. Eso estaría chido hacer un video, ¿no? Así es. Diferente, ¿no, güey? Un video hasta animado se podría hacer, güey. Sí. Que se vea loco, o sea, una idea diferente. Para que se ponga a trabajar el jinete, güey. Sí, güey. Cárgale. Ya que quieres hacer un video por mes, güey. No mames, no mames. Ya que cuando ese ya se... Programas, nada más quiere grabar uno, güey. Dice que le salen hernias de hacerse güey. No, pero bien hecho. Y qué rolas más, por decir, cara. ¿En qué te inspiran tus rolas, güey? Pues, mira, yo soy, este, toco en los camiones. Ah, brale. En los buses, en el metro. Ahí estamos tocando. Pues son vivencias, algunas cosas que vemos en... Bueno, que va en la calle. Igual te llega la inspiración y te sientas en la banquetita. O sea, con la guitarra. Todavía andamos con la guitarra en la mano. ¿Y cuál es tu ruta, güey? ¿Cuál... Andas donde quiera, la ciudad, Estado de México, por tu barrio? Andamos ahí en Tacuba, Legaria y en el DF. Y cuando te subes, sí, cantas canciones, no sé, del Aragán, de... O sea, hasta de José José, güey. De todo un poquito. De hecho, sí, la banda me conoce ahí. Tocamos yo todo un poquito. Balada, rock, cumbia, cha-cha-cha, mambo-blusa. Ah, güey, ya me lo imaginé acá echando cumbia. Pero no cantas alterado, ¿verdad, carnal? No, este, siempre... Corridos... No, corridos tumbados, güey. Bien acelerado, güey. Ya, como que sí, güey. Con su sombrerito y gozándola, papi. Es difícil, ¿no? Estar en el... Cantar en el transporte público, güey. Sí, de repente. ¿Cómo es? No sé, que te subas, pides chance o... ¿Cómo funciona? Te pides chance al chofer. En una rolita ya te subes y empiezas a tocar. Acabas las rolitas y pasas la copa. Nunca te has caído. Y no les dices, ya se la saben, mi gente. Ya se la saben, venimos por la dorada, la plateada. Soy el Javier Ruido, putos, ¿qué? Se va a leer a lo que toques. Es que se lo hacía a vlog, porque la gente si no se hace los dormidos, güey. Se vale, se puede, ¿por qué no? Es que no mames, pinches dulceros. El Johnny, toda esa pinche ruta la maneja, la tristeza, güey. No mames, güey. Luego se anda a subir, ¿no? ¿De dónde creen que saca para la pinche droga, güey? Las pinches tocadas no dejan, güey. Al chile. Está chido, güey. O sea, de plano, eso es a lo que te dedicas. Es lo que te gusta. Sí, soy músico de tiempo completo. Órale. No, no, está chido. ¿Y tus integrantes, carnal? Lucas, baterista, trabaja en transporte. Tres guerras. Órale. Trailer. Sí, ¿no? Tres guerras. O sea, por decir, si les haré un evento en la semana, ¿es complicado para el Baden Nuez de repente? En tres semanas, sí. O ya. ¿Los fines de semana? Es los que tienen para el grupo. No hay falla. No, está chido, ¿no, Antonio? Sí, pues ya para que vuelva el Baden Nuez a las tocadas, güey. Para que tengas que refarte otra vez con el pinche orejón, güey. Que les desmadre los 250 ahí en su cara. No mames. Sí, ustedes iban bien encarregados, carnal. Ustedes, yo me acuerdo que iban, este... Sí, güey. Pues los veíamos seguido en los eventos, carnal. Entonces, de repente... Sí, güey. Llegó la pandemia y vi que desapareció el Baden Nuez, igual que algunos otros colegas, carnal. Pues más que nada, todo se cerró, ¿no? Igual, digo yo, tocando, igual la misma. Chameando, ya la misma se cerraba en todo, ¿no? Todo y no puedes hacer nada. Órale, ¿y cómo le hiciste para sobrevivir, carnal, ese tiempo? Pues tuve que vivir de mis rentas. No, mames. De tus pollos, güey. ¡Huevo, chingado! Es lo bueno de estar guapo, me cae de madre. Sí, güey, chingado. No, está chingón, güey. Está chingón, ¿verdad? El que sabe de eso es el gato. Ese es el bueno de vivir de pollo. Bueno, ya se burló el jinete, güey, de mi camiseta. Ah, sí, que dice que es la de qué productor? De árbitro. Ah, de árbitro. Me costó un pinche pedo conseguirle y se burla ese cabrón todavía, güey. Me costó un pedo que le cierre. También, güey. Es la del tirantes, güey, pero cuando era flaco, mi pinche gato ya. Y ahorita ya está bien ponchado, güey. ¿Qué viene de nuevo, hermano, para ustedes? ¿O qué planes tienen? Aparte, ahorita estás promoviendo lo del 4x4, güey, pero qué. Pues estamos esperando que nos den, este, que se arme para lo del disco ya completo. Ya completo. Y ya venimos con todo. De hecho, ahí tenemos para dos discos seguiditos. Ah, da chingido. Ah, huevo. Pero lo cumples, carnal, porque así el pinche Mario de San Grabando, lo que tenía como para 5, güey, pero ahí sigue guardado, yo creo, güey. Pinche comandante, no vale más. Saludos, Mario. Y ya no seas tan huevón, güey. Pinche político huevón, güey. Pues vámonos, Vitoño, porque ya se hace tarde, carnal. Sí, vamos a escuchar la última rolita. La última rolita de banda. ¿Qué nos vas a presentar, hermano? Cristo se llama Niña de mi Corazón, a ver si les late. Igual, algo baladoso. Una balada, güey. Tus redes sociales, carnal, para que te siga la banda. Estamos ahí como Baden X National Rock, en el Face, y a Velos Naya, su servidor. Ahí para que nos sigan. En YouTube hay unos videos que armamos. También hicimos el del quirófano apenas. Chingón. Ahí estamos. Y a ver qué tal nos salió. Nos pedimos, ingeniero Charly. Vámonos. Vámonos, Baden X. Como decían, nos lavan. Chau, chau. Adiós, nos vemos en la próxima. Ok, esta rolita se llama Niña de mi Corazón. Espero les guste y dice más o menos así. Hoy te necesito para respirar, no sé si te has dado cuenta. Hoy te necesito para respirar, no sé si te has dado cuenta. Que desde que llegaste aquí nada es igual, tú mataste mis tristezas. Contigo aprende a volar, no sé si te has dado cuenta. Contigo aprende a volar, no sé si te has dado cuenta. Contigo aprende a volar, no sé si te has dado cuenta. Y llegar hasta la luna, no sé si te has dado cuenta. Y esas noches de dolor, tú, las mataste una a una. Contigo aprende a volar, no sé si te has dado cuenta. Niña de mi corazón, nunca dejes a este loco. No, 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 pues por ti soy lo que soy. No me dejes nunca solo. No, 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 no. Hoy te necesito para respirar. No sé si te has dado cuenta Que desde que llegaste aquí nada es igual Tú mataste mis tristezas Contigo aprendí a volar Llegar hasta la luna Y esas noches de dolor Tú las mataste una a una Niña de mi corazón Nunca dejes a este loco No, no, no Pues por ti soy lo que soy No me dejes nunca solo No, no, no Hoy te necesito para respirar No sé si te has dado cuenta Lle, le, le Yeah Yeah.